Estás escuchando, rompiendo la tarde, ok? Siendo exactamente las 7.16 de la tarde está la gente de Legión Geek. ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Buenas, ¿todo bien? Díganle sus nombres a la audiencia. Bueno, Javier Guaraquia. Alias. El perro. Ale, alias el alfil rojo. Y Rama, el alfil verde. Y vamos a mencionar también al Chori, a Marco Antonio, el Chori Fernández, que está a punto de ser padre, así que no se puede despegar de la situación. Pensamos que le había agarrado el coronavirus, no. No, no, nada, 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 nada. Ok, buenísimo. Son ustedes integrantes del programa Legión Geek y nos van a contar entonces en qué consiste este programa y cómo surge la idea de hacer Legión Geek. Bueno, el nombre sería Legión Geek, una historieta de radio, como para que tengan una idea. Y el nombre surgió, éramos amigos, que hablábamos de toda esta vaina de cómics, de películas, de series. Y bueno, dijimos, ¿por qué no lo hacemos en una radio, no? Para que escuchen los demás y para que opinen también. Y así arrancamos, éramos tres, ahora somos cuatro, hablando de epidemia, se va contagiando. Y bueno, estamos ya por el, acá tenemos un problema, cuarto o quinto año. Cuarto año o quinta temporada sería. Hace bastante que está. Sí, sí. Y cómo surge la elección del nombre, Legión Geek, quién lo elige? ¿Y qué significa? Ser geek es ser friki, ser raro, tipo que te guste, viste? Tipo nerdy, algo así. Exactamente. Bueno, y Legión es porque la idea es ir sumando gente, viste? Ok, buenísimo. Y en eso estamos. Ok. Entonces hace cinco años que están con el programa, ¿verdad? Así es. Yo les voy a hacer una preguntita también. Ah, venimos a ver, bien. Sí. No, ¿en qué plataforma los podemos escuchar? ¿Y qué redes sociales podemos encontrarlos? Este año debutamos en una radio nueva, Radio Talk, así que a través de la página nos van a escuchar, Radio Talk.com, también... Radio Talk.com.com.ar, perdón. Salimos por Facebook con un live, la página también tiene streaming, y si te perdiste el programa, nos escuchás en Spotify, también. También estamos en Instagram, así que estamos presentes en varias plataformas. En vivo en Instagram. En vivo en Instagram, ahora, hola. Aprendense a través de arroba... ¿Cómo es el arroba del Instagram? ArrobaLegionGeek, con una E de más en el medio. 3C. Sí. Si tuvieran que elegir, muchachos, tres series que marcaron su gusto, digamos, por todo esto que trabajan, que laburan y que charlan siempre en radio, ¿cuáles serían esas tres? Elijan una cada uno, ya que son tres. Sí, sí, sí. Yo tengo mi serie de fetiche favorita, Penny Driftful. No la conozco. Ah, es terror gótico. Es poliano, es un toque. Es terror gótico y es la conjunción de todos los personajes góticos de terror, Frankenstein... Mirá, ¿están Netflix? No, no están Netflix. Me parece que no. No, no están Netflix. Ok. Pero, y aparte trabaja Eva Green, que es una de mis novias, así que... Ah, pa. Gross. Sí, sí, muy buena. ¿Lo sabe ella? Tres temporadas. Se lo está avisando. Escribí. Saber lo sabe. Está notificada. Bueno, yo con la remera, Cobra Kai, si bien no es tan vieja, pero estoy fanatizado con la nueva versión. No sé si la vieron ustedes. Un par de capítulos. Bueno, es como si fuera la continuación de Carreter Kid 1, la original, los actores son los mismos, y bueno, yo como artista marcial, fue mi película favorita de la infancia. Y bueno, la serie la verdad que respeta todo lo que es ese estilo de los 80, de las personas que están muy bien, tan vigentes, así que la verdad que es una serie que está muy buena para ver. Ok. Y el muchacho que nos queda en la punta, ¿es artista también? No, 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 no. Es artista, no marcial. Payaso, se puede llegar a decir. Bueno, yo voy a hacer como acá el alfil rojo, voy a elegir algo que no es tan viejo, pero que sí siento que marca mucho la temática que a mí me gusta, que voy a Dragon Ball directamente. Sí, ¿quién no ha consumido Dragon Ball? Yo creo que Dragon Ball es el abuelo. Fuera de rompiendo la tarde, ok. Chau Javi, nos vemos. Si les hablamos de más y ya. A esas no llegué, Dragon Ball. ¿Y qué onda Dragon Ball, las nuevas versiones? ¿Te cierran o te parecen una cagada? Hablando de manga o de anime. Hablando del anime. El anime no me gusta mucho como lo están llevando. Estaban medio mal dibujados al principio, ¿no? Hubo esas críticas fuertes de que los dibujos eran malos. El tema está que yo creo que también están apuntando más allá del público viejo, los que somos nosotros, también al público nuevo. El público nuevo tiene este estilo de animación, que a nosotros y a los que nos llamamos puritanos no nos gusta, que no sea del estilo de animación de los noventa. Yo creo que una gran pegada que tiene la película Dragon Ball Broly es que, con toda la tecnología nueva, buscaron sí hacer lo que fue la animación de los noventa. Pero básicamente no. No me gusta mucho a mí cómo está. ¿Qué les parece a ustedes esta nueva manera de consumir la televisión? Con las series, quizá arrancó con Netflix, el hecho de la comodidad, viste, de poder encontrar lo que querés ver. A mí todo lo que sea menú a la carta y sacarme publicidades me encanta. A mí me parece bárbaro todo este tipo de cosas. Porque además lo que haces no te deja sujeto, digamos, a una programación o mezclado a una programación. Vos elegís lo que querés, incluso con las aplicaciones y con lo que se va a venir ahora con el Disney Plus. Y bueno, Amazon también entra en competencia con una calidad terrible. Ya compiten con cine incluso. A mí todo lo que sea ese tipo de variedades me encanta. A mí me parece bárbaro, está bueno. Sí, sí, también coincido. Todo lo que sea un demanda, hoy por hoy, aparte, nunca tenemos tiempo de nada, porque siempre vivimos a full, estamos siempre ocupados y cuando tenemos un rato podemos elegir lo que vemos, podemos elegir cuánto tiempo, podemos maratonear. Por eso la verdad que para mí es muy bueno. Pero quizá, a mí me pasa que... Me respondo en el reportaje yo también. No, está bien. Por favor. Es para todo. Es mi programa yo para mí. Entonces te pregunto. A mí me pasa un poco que se pierde esa magia que había cuando uno era pibe, de tipo, no sé, salías de la escuela y llevabas corriendo a las 5 que empezaba Dragon Ball y querías verlo. Y así con todo, ¿no? Pasaba un poco con The Walking Dead, que cuando todavía estaba bueno, que estabas esperando que empiece la siguiente temporada y querías ver los capítulos. Esa magia de decir, bueno, a ver, tengo que esperar una semana, tengo que esperar tantos meses para que empiece la serie otra vez, se perdió. Y eso quizá para mí no está tan bueno. Claro, como era Lost también, que había que esperar una semana. Eso se lo, eso no me gusta. Pero después sí, obvio que está bueno siempre tener todo lo que sea práctico, está bueno en general. Yo siento que eso que vos decís también te lleva un poco a lo que es el fanatismo. Yo soy una persona que de movida no vio a Game of Thrones. La empecé a ver cuando terminó la quinta temporada. Y el fanatismo que tiene todo el mundo, yo nunca lo tuve. A mí nunca me pareció la gran cosa y lo asocio quizás a esto que vos decís, que terminaba el capítulo y yo no hablaba con nadie. Se murió tal, no hablaba con nadie. Lo miraba al toque. Entonces no tenía esto de esperar a ver cómo lo manejan, cómo llevan la historia. Creo que sí, que es lo que vos decís. Le saca un poco la magia, el on the man a todo esto. Yo me acuerdo en la octava temporada, creo, de The Walking Dead, que yo era re fan y después me terminó pareciendo una cagada. Creo que la arruinaron y no supieron bien qué hacer. Coinciden. Estaban en las tendencias de Twitter el día que mataron a Glenn, que era el asiático. Los que éramos pobres no teníamos el Fox Premium. Y estábamos viendo los spoilers a través de Twitter y ya todo el mundo se enteraba. Y era algo tremendo. No me acuerdo de eso, de tener que estar esperando a que empezara el siguiente capítulo. Hablando de cosas arruinadas, si quieren podemos entrar a la siguiente pregunta, que sería ¿Cuál es una serie que nos diga cada uno? Esa serie que dicen, no pierdas tiempo viendo esto. La mía, por ejemplo, no es The Walking Dead porque vale la pena la primera parte. La mía es Ragnarok. No terminé de entenderla. Ahí está. No terminé de entender de qué va. No terminé de entender nada. Una mala a ustedes y cuéntenle un poco a la gente por qué no hay que perder tiempo viendo esa serie. Bueno, me sacaste Ragnarok. Que está en un puesto, digamos, de privilegio. Que está en el top 3. Sí, sí, basta. Eso de hacer un teatro San Martín de una serie. Quiero ver un Ragnarok, de verdad. O sea, no quiero ver qué parezca. Pero Iron Fist me pareció... ¿Mala? ¡Oh! Ay, a mí me gustó la 2. La arreglaron un poco. ¿La 2 qué? ¿La segunda temporada? Sí. ¿La Iron Fist? ¿No la arreglaron nunca he hecho? No, olvidado. Igual es levantar. Tiene menos artes marciales. No, no, no. La marca de artes marciales. Es el Iron Fist. No, te tiene que tener un poco de miedo. Sí, es cierto. En realidad, Marvel y Netflix no se llevaron muy bien, digamos. Y para mí Daredevil es una de las mejores series que he visto de Super NES. Sí, Daredevil sí. Después The Punisher la primera temporada. La segunda. No la había The Punisher. La segunda no. Es la que me quedó tocando de Marvel. A mí me gustó la de La Mina, Jessica Jones me gustó, pero después lo que era Iron... ¿Viste Defenders? Sí, no, olvidate. Estuvo genial. ¿Cuál? ¿No te gustó? ¿Defender? No, no, no. Eso es un lago de guita para mí. Es un desastre. A mí me gustó. Estuvo potable. Por favor. ¿Cuántas temporadas hubo? Una sola. Listo. Te da una idea. Pero Disney compró el circo por eso. No, ¿qué tiene que haber? No, horre. Horre. Bueno, yo coincido también con vos, con Walking Dead. Yo era recontra fanático. También de esperar, también de cuando ponerme al día, bueno, estar con mucho fanatismo, pero fue una decepción. La verdad que fue una decepción todo lo que hicieron después. No lograron salvar a Negan. Yo no estoy en contra, porque esto viene de Dragon Ball Z, no estoy en contra de que vuelvan a los villanos buenos. Yo soy re fan de eso, pero me encanta ver la transformación y todo, está bueno. No, a todos no. Bueno, lo que hicieron con Freezer para mí es imperdonable. Pero después hablamos de eso. Pero lo que hicieron con Negan, a mí me pareció que no lo supieron resolver. Yo esperaba que se terminara de volver bueno. Esperaba que por algún lado le entre el... El chiste era encontrarle el corazón al villano, ¿verdad? Que es un poco de la serie. Pero no lograron resolverlo de buena manera. Y fueron... Jugaron demasiado con el éxito con esto de, bueno, hacemos la serie para que la consuman y nada más. Y la ganaron. Hay gente que se niega a los finales. Sí. Y el problema está cuando esa negación parte de la productora misma. O sea, dan un giro, se redondean a cerrar el... Cerramos. Claro. Y no. No sé si saben que se tiró algo así como que van a hacer una suerte de remake de The Walking Dead con los mismos personajes, pero no en el mismo universo de la serie. Algo raro de entender. Es decir, que van a llevar a Rick y a todos sus amigos al cine. Con Rick, creo que con el mismo actor. Lincoln no me acuerdo el nombre. Pero con una diferente trama. Como si nunca se hubiesen conocido. Es como si tuvieras la oportunidad de resucitar y volver. Claro, claro. Sí, sí, sí. Un experimento. Yo ya tengo la política que los zombies dámelos en películas. Que empiezan y terminan. Y que cortemos un poco también con los zombies. Sí. Ya está. Ya pasó. Salvo hay una producción de Netflix ahora que creo que es China. Ah, la vi que es un tipo que viene en zombies chinos. Gran serie. Gran serie. ¿Ya la viste? No, él ve todo. Todo. Hasta lo que todavía no salió, él ya lo ve todo. Sí, sí, sí. Todo, todo. Tengo un mal que no puedo dormir a la noche. Entonces, aprovecho. Arranca igual revolviendo la basura. Ok. Sí, sí, sí. Ve de todo. Tenemos el toque que cuando empiezo no puedo abandonarlo. Después nos pasaste. Sí, sí. Nos quedó la mala serie para que elijas. Bueno, también voy a ir a una nueva. La adaptación que hizo Netflix de El Príncipe del Tenis. Un anime que lo hizo en live action y encima es chino, mal actuado, la historia hago por cualquier lado, los actores son malísimos, El Príncipe del Tenis. Un anime muy conocido, viejo, por favor. Así que, bueno, esa porquería recomiendo que ni se gasten a mirarla. Perdón, pongo el bonus track, Caballero de Zodíaco, versión Netflix. Caballero de Zodíaco. Ah, es un tipo digital. Sí, sí, sí. Muy difícil de ver. Ey, ¿vieron la de Pokémon? No, señor. La película que hizo ahora Netflix. No, no, no. Ey, yo lloré un toque con Pikachu. No, no. Como cualquier pero puede ya, pero no me gusta esa animación que hacen cuando no es la animación que nosotros consumíamos. Pero la historia estaba buena. Es la historia que vas a comprar. No vas a buscar nada muy profundo detrás de Pokémon, o sea. No, seguro. Es lo que es, viste. Por eso, a mí la... Pero lloraste. Pero lloré. Pero yo lloro por todo. Sí, yo lloro por todo. Por eso, a mí la de Iron Fist no me molestó tanto. La primera me pareció muy mala. Es cierto. Con malas actuaciones, inclusive. Los actores como que veían lo que estaban haciendo. Eso me molesta. La novia y Iron Fist es la serie. Porque se pelea todo ella. Sí, ese personaje, por ejemplo, me pareció re poderoso. Y el desenlace que le dieron al final de la segunda con ese porcentaje... Bueno, ahora vamos a Iron Fist. Siguiente pregunta. Adelante. Bueno. Las series, las historias y las películas. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con Marvel o DC? Ahí los maté. No, no, no. Está clarísimo. De a uno, vamos. Está clarísimo. En los casos, ¿cómo lo podemos hacer? Universo cinematográfico Marvel. En cuanto a universo de animación, DC. DC, en cuanto a animación, tiene un universo alucinante. Sí. Eso... Absolutamente de acuerdo. Y a mí los personajes en sí, me parece que son más profundos y más dramáticos los de DC. Son más oscuros, ¿no? Sí, totalmente. Más para adultos, digamos. Pero me saco el sombrero por los 11 años que hicieron de toda una historia cinematográfica de Marvel, que es impecable. Te guste o no te guste, haya películas mejores o menores, pero... Y ese desafío de ir haciendo algo mejor, ¿no es cierto? Ah, tremendo. Y vos ves cómo evolucionan los personajes. Claro, eso de la evolución y toda la historia en 11 años de películas. Pero yo siempre digo que si DC, si es de cine, le hubiese dado bola a lo que es la animación, y yo se tomaba las películas como guiones para hacer las películas en cine, hubiese hecho un universo fantástico. Sí, sí, bueno, yo me voy a jugar un poco más, solo Marvel. DC me gusta, pero toda esta parte oscura no me atrae tanto. Si bien está bien hecha, como dice él, la parte de animación está muy bien, pero yo ya me paso a la otra vereda directamente. Team Marvel. ¿Qué les pasa con las series del universo DC? Si las consumieron. Arrow, Flash, Supergirl. ¿Te parece que están buenas? No tenía el día con el combo de Warner. ¿No te parece que podrían estar un cacho mejor en cuanto a niveles de lo que se presenta en la serie? A mí me parecen medias pauper. Pero Warner te hace ese tipo de series, va, en ese universo Warner te hace ese tipo de series de adrenalina pura, capítulos, todo, 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 todo. Pero lo que es Flash está muy bien hecho. A mí por lo menos no estoy al día, eh. No, yo tampoco. Estoy mirando primera temporada de todo. Sí te digo que pongo en un marco, por ejemplo, lo que es Gotham. Gotham a mí me encantó de punta a punta. La atmósfera, los personajes, cómo lo han armado, que es diferente a todo lo que vos decís de Warner en sí. Pero comparando en series Marvel y DC, lejos me quedo con DC. Yo no sé. Vas a llorar. No sé, a mí me pasó, Titans por ejemplo me gustó mucho. Es bueno. Es lo que yo quiero ver, pero me pasa esto de, Titans tiene, por ejemplo, no es que es un capítulo, termina y empieza otro. Hay una continuidad en toda la temporada. ¿Qué es lo que no pasa precisamente con el resto de los otros superhéroes? Me pasa mucho que hay un villano, un capítulo. Un villano, pedorro, un capítulo. ¿Qué es lo que pasa con las entregas de Arrow, por ejemplo, que es el que estoy consumiendo ahora? Es alguien que está atacando la ciudad, lo elimina, lo mete preso, lo mata. El otro capítulo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y es como 23 capítulos así, viste, y son siete. Pero es el mapa que también establece Warner ahí. Sí, por eso te digo. Es diferente a lo que es Titans. A mí Titans me gustó, lo que pasa es que ya en dos temporadas quiero ver a los Titans. Ya está. No me hagas los... No terminan de cerrar. No, y me hincha las pelotas el héroe conflictivo. Dale, loco, tenés poder. Divertite, disfrutalo. Basta del conflicto. Y pido, por favor, que lo próximo que venga de Batman, no me pongan la muerte de los padres con la... Con el callar de perlas, va. Ya vamos a llegar ahí. No me quiero ir del tema porque falta todavía la opinión del último muchacho. Pero me pasa con esto que vos decís de hago una película o una nueva versión de tal superhéroe. Y tengo que explicar todo lo que sucede. Es un poco denso, ¿cierto? Porque nosotros conocemos las historias, quizá no es necesario que lo hagan. Pero cuando se pierde la esencia y se va el chori, a mí me molesta un montón también. Me pasó con la última de Spider-Man. ¿Qué hicieron con el Hombre Araña? Por Dios, ¿qué le hicieron? ¿Con lo de Marvel? En la última que hicieron, Lejos de Casa creo que se llamaba. No sé qué le hicieron a la Hombre Araña. No era el Hombre Araña. Me sentí tipo, no sé, una niña de 5 años mirando a Hannah Montana. Pero de verdad, ¿eh? Y soy cero exigente, aparte. Imagínate que Iron Man no me pareció tan mala. O sea, no tengo tanta exigencia. Necesito un superhéroe salvando el mundo y un villano. Que para mí el villano tiene que ser bueno. Si el villano es bueno, la película es buena. Marvel necesitaba también un personaje que lo consuman más chicos. Los niños, los teens. Y lo tenés a Spider-Man que viene de cajón. Es medio boludo. Te arma dentro. Ah, y bueno, pero tiene su roce con la novia que sí y que no. O sea, es... La Mary Jane negra me asfixia. No por nada, pero me asfixia. Esa, vamos a meter la inclusión, ¿viste? Igual que la Batwoman. Please. Please. O sea, no, es demasiado. Es un mato. Pero tenía que hablar el muchacho. Sí, sí. No tenía que hablar el muchacho. Ramos. Bueno, lo mismo va a ser simple. A Marvel lo único que le falta para ser perfecto es Batman. Lo dije todo. Lo quedo con Marvel. Ok. Y con el tenis. Ah, sí. No, eso no viene del príncipe del tenis. Aclaramos que el DCista del grupo no vino, ¿eh? Ah, la verdad. Tenemos a un purista que no. Pero purista enfermo, ¿eh? Te defiende el linterma verde. El linterma verde. La película. La película, ¿no? Sí, la película. Te la defiende. Tampenda. Escúchenme. Si te hubieran que darle el Oscar a 15 de la India, simplemente respondan eso. ¿A quién le das el Oscar? ¿Al Joker o a los Vengadores? A la última semana, ¿no? Vengadores. ¿Avengers? Sí, no. Si estamos hablando de la última, Avengers. El efecto especial se lo de los Avengers, obvio. La película es un todo, no es solamente efectos especiales. Sí, pero estamos... Sí, lloraste. ¿Una u otra? No, yo soy de Avenger, pero... El trabajo de Phoenix es... Es muy grosso. Es muy grosso, sí, sí. No sé, los dos a la final. Elijan uno para tomar la palabra y contéstenme qué les parece esta idea de Marvel en manos de Disney. ¿Les parece que es algo positivo o negativo que llegó para arruinarlo? A mí me parece que llegó para arruinarlo porque lo he visto con el hombre de la India. Pero cuéntenme a ver qué les pasa. Mirá, muchas veces dijimos... Disfrazado volando por todos lados. Pero para mí está bien. Para mí está bien. Está bien. Porque además lo tenés a Kevin Feige ahí, que es el que maneja las cuestiones de Marvel. Disney pone la plata, pone todo lo que es la estructura de publicidad. Así que... No, no, a mí me parece bien. Se viene otra fase del universo, que vamos a ver de qué se trata. En conexión con la plataforma. O sea, ya no es solamente cinematográfico. Es muy interesante. Supuestamente había una conexión con Iron Fist al resto de las series. Yo creo que los Defenders van a volver, ¿eh? Ojalá. A mí me gustaron. A mí Electra es un personaje que me encanta. Electra, sí. Y me gustó un montón la Electra de las series de Netflix. Mucho, mucho, mucho más que la de la película. Mucho. Lo que pasa es que... Él competía contra algo muy sencillo. Claro, claro, no, además es otra época. Es injusto, es injusto. ¿A la de esas ropas de cuero? No, yo la Electra antes la banco. No, olvidate. Divina, divina más. Sí, a mí me gusta más esta de ahora. Esta nueva versión. Lucas. ¿Qué le parece la nueva versión de Batman? Un murciélago que ya... Equipo dividido tenemos acá. Si algo nos enseñó Ben Affleck es que podemos esperar. Algo que a priori parece malo. Y después quizás nos cierre la boca. Pero lo que vimos hasta ahora de Batman, por lo menos a mí no me gustó. El Batimóvil que posteamos en la página de Legión. Es casi un Batman del futuro, ¿no? No sé por qué no hicieron ese directamente. Es raro, es raro. Si bien tiene cierta fidelidad con los cómics, igualmente no quiere decir que sea algo que esté bueno. Porque te puede no gustar. Pero particularmente a mí no me gustó. Igualmente, como fanático de Batman, espero que le vaya bien. Porque es lo que queremos. Como decía el perro recién, que nos den algo nuevo. Que no otra vez la muerte de los padres. No otra vez volver a pasar por lo mismo. Que quizás esperamos otra cosa nosotros. ¿Van a conectarlo con Aves de Presa? Con ese universo. ¿Cómo se llama? ¿Viste la película Aves de Presa? Me lo fumé y está en mi top ten de películas malas. Ah, bien, bien. Ya me asustaste hasta el que... Pero no superó al Hombre Araña para mí. ¿El Hombre Araña? No, no. Vos tenés una hazaña con el Hombre Araña. Lo amo. Mi primer juguete fue el Hombre Araña que lo tengo en casa. Es un Hombre Araña grande de goma. Pero no, no, no puedo creerlo que le hicieron a Hombre Araña. No me gusta que hayan domesticado a Harley Quinn. Es más, está 10 veces mejor en la primera película de Suiza de Squire que en esta de Harley Quinn y Aves de Presa. Porque no terminó de ser buena en la primera. No tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. Creo que tiene miedo a ser la película de una villana. Y no es algo... Y yo te sumo a algo más que puede ser polémico. Creo que le sacaron lo sexy por los tiempos que cambia y la malograron. Me parece que con esas bolsas de arpillera que le pusieron de... Eso no sabe una piola. No suma. No suma. ¿Y las que la acompañaron? Bueno, nosotros. Valían 0,0. Exacto. 0,0. Entonces le damos pulgar abajo al nuevo Batman. No, yo tengo mis reservas. Al nuevo Batman Crepúsculo. Hay que esperar. Pero la verdad que a mí no. Igual para mí tiene que tener Batarán. No esas flechitas a lo Black Widow que tiene en el brazo. Pero bueno. Eso ya. Por ahí es un Batman que se está haciendo. Un intermedio entre lo que fue Gotham y el Batman que vimos de Ben Affleck. Por ahí es un intermedio que todavía está viendo... Bueno, hincha los huevos esto de que... Siendo que estamos en la misma época, haya diferentes universos. De una misma cosa. Como el tipo que los Titans no se crucen con Flash. Que viste que ahora hicieron ya esta serie de Crisis Infinita. Sí. Que meten a todos los universos juntos, mezclados, como en algo loco y raro. Por eso empecé a ver esta serie de Flash y todo eso. Pero me hinchan un poco las bolas. Que no terminan de reducirlo. Hay como tres Batman. En la primera del Escuadrón Suicida apareció un Batman. Que no va a ser el Batman que va a estar ahora. Pero hace dos años los directivos Warner lo aclararon. Miren que nosotros vamos a tener diferentes personajes. En diferentes universos. O sea, puede llegar a haber tres guasones. Puede llegar a haber... Eso lo aclararon ya. Era un montón. Y sí. Sí, pero bueno. Saliendo un poco de Marvel y DC. ¿Qué tienen para contarnos de Dragon Ball Z que estuvieron adelantando en su muro? El experto en... Julio, ¿querés bajarme esto un cacho? Que quiero toser un poco, perdón. Manga y anime. Ya me desperto. No, bueno. Nosotros lo que hicimos en la página fue... Contar lo que está pasando en verdad. Se corrió una noticia que supuestamente volvía. Porque Misaki Sato, que es uno de los animadores de lo que fue Dragon Ball Z... Todo bien. ¿Eh? Todo bien. No importa. No importa. Lo que dijo fue que escuchó que Toei Animation está empezando a hablar de vuelta del tema de reflotar Dragon Ball. Porque hace dos años se terminó lo que es el anime, la serie. Y en verdad lo que dijo es que se está hablando. Que no se sabe si va a ser en forma de anime la nueva temporada o si va a ser de nuevo una película. No se sabe. ¿Qué pasó? Prensa Amarillista lo levantó como que vuelve Dragon Ball. Pero hasta el momento no se sabe nada. Si vuelve y no hay palabra oficial de Toei. Mucho menos de Akira. Para vos que sos el fan de Dragon Ball, ¿no te hincha un poco las bolas? Esfermo. ¿No te hincha un poco las bolas esto de que no terminan de meter a Broly en Dragon Ball? ¿Por qué lo dejan para las películas nada más? Primero, el principal del Broly, lo que se dice no canon en el anterior, no me gustó para nada. El Broly limitado que solo gritaba cacaroto, 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 no me gustó. Este Broly me parece que es fantástico. Le dieron una historia, le dieron un argumento, contaron la historia de los Saiyajines. Yo me caí de culo con la película esta. Y lo que pasa es que cuando sale la película de Broly, lo que es el manga, que es de donde viene el anime, ya había arrancado con la nueva saga que es la saga de Moro. Que hoy por hoy todavía está y no se terminó. Entonces hasta que no termine o no le den una vuelta, no creo que aparezca Broly en lo que es el manga o el anime. Es más, el anime ni siquiera arrancó con lo que es la nueva saga. Ok. Cuéntenos un poco, ¿están ahora al aire en temporada? ¿Van a estrenar una nueva temporada pronto? ¿Cómo es el asunto? Primero de abril arrancamos, miércoles primero de abril a las 20 horas en radiotalk.com.ar. Ahí vamos a arrancar la temporada. Cuéntenos un poco de qué se viene como para despedirnos. Mirá, se viene un programa nuevo porque ellos dos van a empezar al aire este año. Si bien el año pasado estaban como columnistas, productores, satélites, pero este año se van a sentar en la silla y van a estar las dos horas. Hablando de Dragon Ball. Van a hablar de Dragon Ball y de un montón de cosas más. Sí, aparte, tanto Dragon Ball que está aprendiendo japonés. Ah, mirá vos. Yo quise aprender pero no sé, no puedo. Hay que animarse. Todo me hincha las bolas a mí, no sé si se habrán dado cuenta. Ojo que te ponen de argana de llorar aprendiendo japonés. ¿Cómo le han pasado? ¿Los hemos tratado bien, muchachos? No, bueno, bueno, bueno. Nos comprometemos a ir, Lucas, y nos invitan a Legión Geek. Sí, puede ser, sí. Por favor, hablar de Ragnarok y Iron Fist. Vamos a ir con la siguiente canción. Muchas gracias a la gente de Legión Geek.